Como mencionamos en nuestro primer video, hace aproximadamente un año, el 10 de mayo de 2022, Apple descontinuó definitivamente la venta de iPods, después de dos décadas de un producto icónico que transformó la industria musical y nuestra cotidianidad. Actualmente, el énfasis se encuentra en la transmisión de contenidos mediante servicios de streaming desde nuestros celulares o desde nuestras tablets o cualquier dispositivo conectado a internet. En el episodio anterior hablamos sobre la primera versión del iPod Nano, llegando a la conclusión de que bajo ciertas circunstancias es un dispositivo totalmente utilizable en 2023. Hoy hablaremos sobre un hermano menor de esta misma línea. El iPod Nano, tercera generación. Acompañenos a evaluar si aún hoy, en 2023, es útil, ¿no? Comencemos primero estableciendo las diferencias entre esta nueva versión y la versión original. Y a simple vista se ve que la primera diferencia es el diseño. Como ven, en la versión original, que es mucho más angosta y alargada, es para facilitar la manipulación. Recuerden que esto es un dispositivo de música portátil, mientras que en la tercera generación, Apple decidió utilizar un diseño un poco más ancho y un poco más rechoncho o chato. ¿Y a qué obedece esta diferencia en diseño? En principalmente la pantalla. Si ven, la pantalla es bastante más grande en el modelo 3 que en el modelo 1, siendo esta de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro versus 1 pulgada y media. ¡Oh! ¿Y esto a qué obedece? Algo que veremos más adelante, que este es el primer iPod de la línea Nano que está diseñado para reproducir videos. Y obviamente, para ello, una pantalla tan pequeña como esta no iba a ser sencillamente factible. A la par del diseño minimalista, este iPod comparte con los productos Apple la excelente calidad de manufactura evidenciado en su construcción de aluminio anodizado y acero inoxidable en la parte de atrás. Que si comparamos, por ejemplo, con el iPod original, comparte en la parte trasera el acero inoxidable, pero al frente es una especie de acrílico. Y la diferencia en calidad es abismal, tanto a simple vista como al tártel. ¿Ok? En relación a las funciones extras que tiene este iPod, muchas se repiten con el modelo original, de modo que solamente hay un paso breve, relojes, diferentes relojes a diferentes usos horarios, sincronizar calendarios y contactos desde nuestra computadora, establecer alarmas, igual que sincronizar notas desde la computadora para recordatorios, y un cronómetro. Pero si quiero destacar, por ejemplo, la variedad de juegos nuevos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, iQuiz, Klondike y Vortex. Y vamos a hacer un breve repaso por cada uno de ellos. Para eso voy a conectar mis coletas. ¿Ok? Por ejemplo, acá en juegos tenemos la opción de iQuiz. Entramos un momento. Y nos ofrece varias opciones, pero vamos a entrar sencillamente a juegos nuevos. Y hay varias opciones. Primero, Music Quiz 2, que no es más que... Sencillamente una trivia musical sobre la música que tenemos dentro, almacenada en el iPod. Por ejemplo, la pregunta si el tema Closing Time es de año 2000. ¿Es correcto o incorrecto? Voy a colocar correcto, no me sale la respuesta. Y me dice que no. Me va sumando puntos en función de... Mis resultados. Y si escuchan en el fondo, tengo las coletas conectadas. La música sobre la cual hacen el cuestionario, suena en el fondo. Vamos para atrás. Otra opción de juego. Y saltemos, por ejemplo, a trivia de películas. Y sencillamente hace una serie de preguntas cuestionarios sobre películas en general. Por ejemplo, ¿quién es el Gull J en la película Los Ángeles de Charlie? Y, honestamente, no sé la respuesta. ¿Lo colocan Mr. Jones? Ah, la acerté. Igual llevo un puntaje. Vamos para atrás. Saltamos, entonces, a trivia musical. Lo curioso es que daba la opción de que uno ingresando a una página en Apple, lograba crear sus preguntas personales. No solo las programadas. Si vemos, el trivia musical es muy similar a Quaze Musical, de modo que no... Pero sin reproducir la música en el fondo. Sencillamente son músicas más genéricas. Por ejemplo, el single número uno de Celine Dion en los Estados Unidos, ¿cuál es? No tengo ni idea. La acerté, pero no está referido a la música contenida en el Apple. Vamos a salir un momento. El siguiente juego es Klondike. Es un juego de cartas. Desconozco, en realidad, las reglas de Klondike. No sé si es similar o parecido a Solitario. No voy a tocarlo más allá de eso. Y, por último, Vortex. Mi favorito de todo lo de la lista. Que, sencillamente, no es más que un juego de romper ladrillos, pero esta vez arreglado de manera circular. Hmm. Al comienzo del video, hablé que una de las principales ventajas de este iPod era la capacidad de reproducir videos. Que era algo bastante novedoso en esa época, en la línea iPod. Y más aún, cuando uno comparaba cómo reproducían videos los celulares en ese momento. Sin embargo, la manera de sincronizar videos a este iPod era mediante iTunes, como vemos acá abierto. Pero, y era de esta manera. Hacíamos clic en películas. Buscábamos en la tienda Apple. Y, una vez que cargaba la película, veíamos cuál queríamos. La descargábamos a iTunes y después pasábamos al iPod. Ahora, ¿cómo es cuando la película que queremos ver es una que ya tenemos en nuestra computadora? Es bastante engorroso. Busquemos en biblioteca. No tenemos películas. Busquemos en archivo. Vamos a añadir archivo a la biblioteca. Veamos acá en videos. Voy a colocar este, que es el mismo video de nuestro primer episodio del canal. Vamos a abrirlo. Y vemos que ya se creó acá la opción de videos caseros. Pero, hasta aquí no llega la opción. Ahora tenemos que seleccionarlo. Entrar en archivo otra vez. Y convertirlo a versión de iPod o iPhone. Y, si ven acá arriba, empieza a convertirlo. Ok, como se evidencia, se creó un archivo adicional. Sé que es nuevo porque está marcado con un marco azul. Y tengo que hacer arrastrarlo y llevarlo hacia donde dice el iPod en cuestión. Donde. Aquí aparece que lo está sincronizando. Ok. Volvemos a conectar nuestros audífonos. Entra. A la iPod y entramos en la sección de videos. Y ya encontramos que se encuentra allí el que sincronizamos. Como vemos, quizás, desde una perspectiva moderna, ver un video en una pantalla tan pequeña no nos parezca algo atractivo. Sin embargo, en 2007, poder tener una película, un video casero o un programa de televisión que se pudiera sincronizar desde iTunes en el bolsillo. Era algo totalmente novedoso. Recordemos que esto es una pantalla LED. No es una pantalla LCD. Y, por tanto, la calidad de video era muy superior a lo que había disponible en los celulares de la época. Veamos que este es el año en el cual sale el primer iPhone. Por tanto, es el previo al comienzo de la era de smartphones como tal. Existían los BlackBerry, existían los Palm, pero la capacidad de reproducir videos de manera nítida en un celular era muy, muy limitada. Bueno, hoy amaneció en un lado, de modo que hacer la prueba de iluminación directa para ver la nitidez de la pantalla en condiciones normales no va a ser posible. Pero no quise desaprovechar la oportunidad de hacer la prueba de campo. Y qué mejor que tener esta vista hacia Playa Guapuco y el Cerro Mato 7. Y, bueno, podemos ver en efecto que la pantalla es, bueno, por lo menos en estas condiciones de iluminación tenue o nublado, es bastante visible, bastante más que el iPod Nano primera generación. De todas maneras, igual que con el modelo previo, muchos de estos aparatos se basan en hacer uso de la memoria muscular con el tema del clickwheel. De modo que la visibilidad de la pantalla, por lo menos en espacios abiertos, se vuelve una consideración secundaria. Aprovechemos este paisaje para responder la pregunta que nos ha traído hasta acá. ¿Vale la pena el iPod Nano tercera generación en 2023? Si lo que se requiere es un reproductor de audio que no esté conectado a Internet, pues la respuesta es un categórico sí. Empecemos por los puntos a favor. Primero, que su construcción, como hemos hablado, es de una calidad tal que garantiza que, primero, se consigan muchos en buen estado en el mercado usado. Y dos, si ya tenemos uno y lo hemos cuidado, seguramente estará en funcionamiento muchos años más. De hecho, este lo conseguí en el mercado secundario y lo he comprado usado y hasta ahora he trabajado de maravilla los últimos tres años. Su tamaño compacto hace que sea muy cómodo de llevar para todos lados. De hecho, tengo entendido que es el iPod más delgado que existe. Y la capacidad de 4 GB mínimo que tiene permite almacenar un número de cintas de canciones. En resumen, si deseas revivir la época de la música portátil y tienes uno de estos dispositivos guardados en tu cajón o consigues uno en buen estado y a un precio representativo, pues da el paso. Son aparatos perfectamente utilizables en 2023. Por el contrario, muchos de ellos, lastimosamente, terminan en vertederos de basura, lo cual le genera un impacto medioambiental totalmente pernicioso. Si has llegado hasta este punto en el video, muchas gracias. Espero que el contenido haya sido de tu grado y, de ser así, un like, un me gusta, sería maravilloso. Si este tipo de contenido te agrada, también puedes darle al botón de suscribir. Esto ha sido Waikeritec, hecho con amor desde la isla de Margarita.